¿Qué tal amigos de Multianime? ¿Cómo están? Mi nombre es Sam y yo formo parte del staff de Multianime. Yo ando por ahí en los grupitos de Whatsapp, ando también en el Twitter, por supuesto en el Senpai Podcast y más de algunos ya deben haber escuchado en los directos que hacemos con Kira y con Andy. Saludos a ellos también. Y pues bueno, resulta de que hace un par de horas se estrenó el trailer de Spider-Man Homecoming, el segundo trailer. Y pues ya sabe, vino Kira y me dijo, mira ya está el trailer y que no sé qué. Y yo soy súper fanático de Spider-Man, así que no lo he visto porque yo pensé, bueno, veamos si grabamos una reacción y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Así que voy a darle ahorita play al trailer, ya lo tengo aquí. Y comenzamos en 3, 2, 1. Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Stark no quiere a Peter. Se nota que no lo quiere. Bueno, la verdad que si yo también pudiera tener el traje, yo también me lo pusiera. No, 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 no. Ah, como siempre. No, 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 no. So don't mess with me. Because I will kill you and everybody you love. My friends are up there! The guy is still out there. I've just got to do this on my own. Spider-Man Homecoming. No hagas nada de estúpido. No puedo. ¿De acuerdo? Se ubica después de Civil War y vemos que él ya puse el traje que le brindó Stark, ¿no? Pero, por lo que veo, creo que después del problema con el ferry, donde el ferry se está partiendo, Stark le va a quitar todo tipo de tecnología y vamos a tener que ver a un Peter más de tela otra vez, tratando de ganarse el respeto a Stark, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, me impresiona cómo se ve Michael Keaton. O sea, se ve súper, súper, súper bien. El traje de Vulture se ve perfecto. Y no sé si soy yo, pero creí haber visto a Choker también. Que Choker es uno de los Sinister Six. Y si estuviera, fuera impresionante, la verdad. Porque creo que ya solo faltaría ver en los cines a Mysterio, ¿no? Creo que es lo único que quería hacer. Lo tercero, que me llamó bastante, bastante la atención. Y creo que, uff. El detalle de la arañita saliendo del traje de Peter es un segundo guiño a los cómics. Ya que el primero lo habíamos visto con las telarañas que salen del traje. Y pues la arañita también servía en los cómics para poder rastrear, ¿no? Era súper genial. Va a tocar esperar hasta julio para ver qué onda es con este Spidey. Que yo siento que Sony hizo una excelente jugada prestándoselo a Marvel. Creo que nos ha hecho hypear más que en las películas anteriores. Así que, bueno chicos, ahí estuvo mi reacción. Está súper temprano ahorita. Por eso estoy hablando suavecito. Entonces, ya hay movimiento en la calle. Entonces, hay que esperar hasta julio. Espero que ustedes también ya hayan visto el trailer, lo hayan disfrutado. Recuerden que aquí abajo nos pueden dejar todos los comentarios sobre aportes para multianimes. Si quieren que alguien del staff en específico haga algún reacción. Y por supuesto, para dejarnos sus teorías locas también acá. Y recuerden seguir a multianime. Y por supuesto, seguir aquí a su servilleta, ¿no? En arrobalirevankrusnik en Twitter. Así que, es todo por ahora. Voy a ir a dormir otro par de horas porque entro a trabajar en un ratito. Y ni modo, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Gracias!